Saca lo peor de ella. A casi 5 años de haber contraído matrimonio, el 14 de marzo de este año, la jueza el juzgado segundo de lo familiar, Miriam Olimpia Luzano Rodríguez, otorgó la disolución del vínculo matrimonial a Fernando del Solar, de 43, con Ingrid Coronado, de 41. La ley falló a favor del conductor, así que la presentadora tendrá que darle al mes una pensión del 20% de sus percepciones. Como Fer por ahora no tiene trabajo por su enfermedad, ella debe cubrir los gastos generados del divorcio, y deberá darle pensión. A Fer le dolió el divorcio, pues quiso muchísimo a Ingrid, era la mujer de su vida, pero ya no aguantó la situación y prefirió no seguir unido a ella. Después de tantas humillaciones de parte de ella, Fer prefirió poner punto final a todo trato entre ellos, lo que causó la impotencia de Ingrid.